A mí me gustaría ser presidente, porque a todos los políticos les gustaría ser presidente, pero el costo de salud que tiene ser presidente en un país como este está por encima de los cuatro años que tú dures en el cargo. Ahora yo quería ser secretario general del PLD para transformarlo en el primer partido del siglo XXI. Yo iba a transformar el PLD si me dejaban. Le presenté el proyecto entero. Ellos no quisieron. Bueno, pues yo dije, pues no aspiro. No, no, no quiso la cúpula del PLD. Me pusieron un paquete de trabas y yo anuncié que no iba a aspirar a la secretaria general. Que se queden con su secretaria general. Con su colmado. Que se queden, porque ellos lo están tratando el partido. Fue un colmado. Hablando de que ya que nos metimos en el tema, ¿qué fue esto de que hoy se bebe? Es una frase de Anthony Sanz. ¿Y por qué desististe de la idea? Bueno, lo que pasa es que hay cuatro aspirantes a la secretaria general, ¿verdad? Ajá. Ok. La plataforma de Cachicha hace una encuesta la semana pasada. Ajá. Yo saco el 63% de los votos. ¿Ay? Sí, el 63%. El que está más cerca de mí saca 15. ¿Es más cerca de ti? Y los otros dos sacan 11. ¿Quién fue que estaba más cerca de ti? Estaba más cerca de mí Rubén Bichara, 15. Después Charlie Mariotti, 11. Ajá. Y Navarro, 11. Ok. Entonces, si el que está más, el que está en 63%. Sí. Se retira. ¿Ay? Entonces los otros van a beber. Ah, 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 ah. Es el alojo, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya yo que estaba arriba. Ellos toditos sumando, sumando los que tenían todos ellos, me llegaban casi a la mitad. No. Sí. Entonces yo, ¿qué hizo el PLD? Le quitó el derecho al voto a la mayoría. ¿Qué significa? Que la mayoría que estaba opinando en esa encuesta no va a poder votar porque le quitaron el derecho de que por la pandemia. Ajá. Y por eso es que yo me quillo y se salió. ¿Qué ventaja tiene ser el secretario general de un partido? El secretario general es el gerente, el CEO, el gerente general del partido. Es el CEO, es el vocero. Hay un presidente, pero el presidente es más para representación legal. Ajá. Te tienen que dar un vehículo, un salario, algo así. Pero la ventaja de eso es tú poder encabezar el proceso de reforma de ese partido, que para mí es mi vida, porque yo nací ahí. El domingo eligieron los miembros del comité central, que para mí no fue una elección nada, eso fue un simulacro. ¿Por qué? Porque no votó el 99% de los peledeístas, nada más podía votar el 1%. ¿Por qué? Porque ellos se agarraron del coronavirus y dijeron que no podían exponer y que los peledeístas al virus. Y entonces decidieron que solo votara uno de cada 25, que son los presidentes del comité de base. Ah, por eso, que está como truncado esa vaina. Por eso fue que yo... ¿Y de quién fue la idea? No vale la pena ya. ¿Del comandé? Por eso fue que yo me fui, me quillé. ¿Del comandé? Me fui del proceso. Tú has estado anunciando, y mucha gente dice, que tú vas a renunciar del PLD. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, yo no he pensado, yo he pensado eso, pero yo no he... Yo estoy reflexionando a ver qué me conviene, porque hay mucha gente en el PLD que me ha dicho, por favor, no te vayas. Tú vas a ser... No quiero decir la segunda voz. ¿Por qué? Porque no se trata de un coro de un voz. El doble voz. El doble voz, pero yo puedo ser una... Puedo ser, puedo asumir una posición crítica dentro del partido, que reclame la institucionalidad, y que reclame que volvamos a conectar con la gente, que reclame que el partido se vuelva transparente, se vuelva institucional. Y yo estoy pensando eso. De lo contrario, si no me dejan espacio para participar, me voy y... La gente critica mucho el hecho de que usted al principio estuvo con Leónel, después Leónel era lo peor, el segundo con Danilo, ahora Danilo es lo peor. Y hay un videíto suyo ahí, donde usted dice que a Jochi Santos, en un videíto ahí que lo vamos a poner, donde usted le está diciendo, hace unos años ya, que usted le debe y le agradece a Danilo, que fue el que lo metió a la Z para que usted hoy sea comunicador. Sí, bueno, vamos por parte. ¿Usted es malagradecido? No, vamos por parte. Mira, yo soy peledeísta, ¿verdad? Sí. Entonces, tú también, vamos a suponer que todos aquí somos peledeístas. Tú eres un ex-peledeísta. Nadie gana un proyecto solo. Entonces, yo lo que he hecho en mi carrera política es asumir posiciones. Por ejemplo, yo lo que soy evochista, intelectualmente hablando. Yo no soy danilista, ni soy leonelista, nunca lo he sido. Así como tú ves ese video que yo le digo, creo que fue a Jochi, sí, que se lo dije, que Bienvenido me contó a mí, yo no sabía eso. Es Bienvenido que me dice a mí, yo creo que fue a Víctor que yo le dije eso. No, fue a Jochi. Ah, bueno, Bienvenido Rodríguez, el dueño de la Z, me dice a mí que él se encuentra con Danilo en un avión, creo que viniendo de Miami, y que Danilo le dice que me considere a mí. ¿Me explico? Sí. Pero Danilo obviamente tenía un interés. ¿Cuál interés? Que yo lo apoyara, porque si no, él dice que yo llamo a Vandy. ¿Me explico? Entonces, yo estaba en la Z, en el horario de 5 a 7. Ajá, de la mañana. De la mañana, que era un horario maldito. Sí. Ok, y ahí es que tú entras a los medios de comunicación. Y es por Danilo Medina que yo entro a la Z porque Danilo me recomienda y Bienvenido me llama. Está bien, entonces, eso no significa que yo sea danilista. Eso es como que yo le diga a alguien que te considere por un espacio. Pero yo no soy danilista, pero yo no soy leonelista. Yo soy bochista. Yo menciono a Juan Bosch todos los días. Ah, pero espérate, tú dijiste eso, ¿verdad? Que Danilo hizo por mí. Ajá. Está bien, ahora yo te voy a dar este dato. ¿Por qué se crea el sol de la mañana? Fui yo que dividí la Z. Claro, busqué el video. ¿Por qué no ponen ese video? No. Claro. ¿Viste tú qué hiciste el barajúte ahí? Fui yo, eso fue en marzo del 2011. ¿Por qué no te ponen ese? Dime, ¿por qué no te ponen ese? Además, después de yo hacer eso, Danilo Medina fue presidente ocho años. Yo nunca fui funcionario de devolverle a Danilo. ¿Por qué no? Presenté más de 15 proyectos en el Congreso y no me aprobó, no me apoyó ni uno. Ajá. Ni uno. Entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, simplemente yo entiendo que Leónel y Danilo están controlando el PLD desde 1994. Oye, desde 1994. Son 25, 27 años controlando el PLD. Los dos. Leónel tres gobierno, Danilo dos. Danilo tiene una prohibición de por vida en la Constitución. Un párrafo que dice que él no se puede volver a elegir mientras la vida tenga. Pero yo vi que la paz dijo que sí, que... Pero es que cualquiera dice lo que sea. Busca la Constitución. El artículo 124. Eso es lo importante. Dile que no busque. No, sí, sí, sí. Ah, no, no. Nunca jamás. Es el transitorio 100 el que yo te digo. El transitorio dice el presidente 2016, 2020, si resultare de una reelección, no se puede volver a presentar jamás. Ni a candidato a vice, ni a presidente. Eso lo dice la Constitución. Ah, pero es una cosa importante que se le agregó. Claro, un transitorio. Él lo agregó. ¿Quién lo agregó? Danilo. Él mismo. Claro, en el 2015. ¿Y ahora lo quiere quitar? No, porque ya él no puede, porque ya no tiene fuerza. Es un papelito ahí. No, porque ya él perdió la mayoría en las cámaras. Es verdad. El único que tiene control ahora para modificar esta Constitución es Abinader. Nada más. Sí, Abinader. No, no, no. Abinader tiene posibilidad, porque acuérdate que para modificar una Constitución son tres cuartas partes que se necesitan. Sí. ¿Y él la tiene? No, tendría que buscarla con sus aliados. No, la puede ser el pueblo que son aliados. Pero ya cuando se habla de modificar la Constitución, todo el mundo se recoge. Ah, sí. ¿Por qué? Porque hay intereses comunes que defender. Sí, sí, sí. Intereses particulares. Entonces, lo que te quiero preguntar es, la gente dice que tú no tienes patria, que tú le... Bueno, tú le dijiste a Leonel que él estaba... Era un desecho ya cuando estaba en el PLD. No. Que eso era un desecho. No, al contrario. Yo le decía... Yo te escuché. Sí, pero yo le dije a Leonel que no se fuera del PLD. Que si se iba... Que no se fuera porque él tenía la mitad del partido. Yo se lo estaba comentando a ellos. Que no, Leonel nunca debió irse del PLD. ¿Quién fue el líder ahora del PLD? ¿Pero y cómo? ¿Qué cómo? Si Danilo no lo dejaba. Danilo... No, es que ¿cómo que no lo va a dejar? Mucha gente dice dentro del PLD que tú eres un enemigo allá dentro. Que tú... Que los trapos sucios tú lo lavas afuera. Y de que tú eres el que mal entra al PLD. Y es verdad, ¿no? Yo tengo... No te quedas callado. Yo tengo un pensamiento crítico porque... Pero demasiado crítico porque tú... Tú no te callas nada. El problema es que cuál es la situación actual del PLD. Perdimos cuatro elecciones en un año. Perdimos dos veces las municipales. Ahora se está cumpliendo un año de la revuelta en la plaza. Oh, sí. Ahora, del año pasado ante la Junta, perdimos dos elecciones municipales. Perdimos las congresionales y perdimos las presidenciales. En un año. Ajá. Y se dividió el PLD. Ah, sí. ¿Quién lo dividió? ¿Tú también? No, no. Lo dividieron, Leonel y Danilo. Se dividieron. ¿Quién salió ganando? No pudieron poner sus intereses personales por debajo de los intereses del proyecto común. ¿Quién salió ganando en esa división? Ninguno. Los dos perdieron. Esa es una relación perder-perder. Si tú tuvieras que elegir entre Leonel y Danilo, irte por un bando, ¿con cuál bando tú te vas? Con Juan Bosch. Yo digo, ¿y Juan Bosch está vivo? En la conciencia de la gente y en la historia. Y siempre será un tremendo y grande... No, es que las ideas no se mueren. Las ideas no se mueren. No, no, por eso. Yo te dije que seguirán en los ideales vivos, por eso. Pero no fue esa la pregunta. No me bajaré. Si tuvieras que elegir entre Leonel y Danilo, ¿por qué bando tú te vas? Yo te dije ahorita que yo estaba construyendo una teoría política. Yo tengo que seguir tipos que estén por encima de mí, en términos intelectuales. Y el único que está por encima de mí, en términos intelectuales, en el PLD, se llama Juan Bosch. Y yo he presentado liderazgo responsable en todas las universidades de este país, en todas, menos en mi partido, que nunca me invitaron. Nunca el PLD me permitió a mí presentar liderazgo responsable a la membresía. Es un tremendísimo placer poder contar con tu amistad, en lo primero. Y que hayas venido al programa en lo segundo. Me gustaría, de corazón, que aunque tú dejes la política, nunca dejes las comunicaciones. Porque este país tiene en ti un pensamiento, una visión, que va más allá del estereotipo del comunicador común, que con frecuencia tú te encuentras en cualquier medio. Los aportes que tú le haces a la comunicación, y más que a la comunicación, a través de la comunicación a la sociedad, no tiene precio, José La Luz. O sea, yo he tenido discusiones por ti, como si fueran discusiones defendiendo a un hermano mío. Cuando yo, porque tú generas pasiones, tú levantas pasiones, o te quieras, o te odian, o están contigo, o no están contigo, los que son políticamente adversos a tu posición. Pero yo, más que eso, veo en ti el valor que tú tienes como individuo en esta sociedad. Entonces, eso no tiene precio, José La Luz. Que tú seas como tú eres, claro, directo, y que dices lo que tú crees, no lo que el otro quiera escuchar. O lo que me conviene. O lo que te conviene. No hay dinero, no hay oro, no hay libre perlina, no existe nada de valor que compre eso. Y es por eso que tú tienes una gran legión de seguidores, y de gente que te admira, y te lo manifiesta. Y yo soy uno de esos. Gracias, hermano, no te voy a defraudar nunca.